En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, martes 29 de marzo del año 2022, martes de la cuarta semana de cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, dice el Señor, y los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 9 y versículo 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del altar, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadiar, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Arabá. Entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por cualquiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles. Crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Ezequiel, en esta imagen, en esta figura que nos está platicando y que la liturgia toma el día de hoy, en esta semana, en esta semana del tiempo de gracia, donde el día domingo tuvimos el pasaje que Jesús cuenta acerca del Padre misericordioso. Ya no digamos el hijo pródigo porque vemos que el hijo lo despreció, pensó más bien en su alimento a la hora de regresar en vez de pensar en el Padre. Pero vemos que el Padre al verlo de lejos se conmueve en sus entrañas y va y lo encuentra. Estamos en la semana de la misericordia. Todas las lecturas van a ese sentido. ¿Y qué nos dice Ezequiel aquí? Aquí nos habla de esa figura de aguas que van a sanear. Ese torrente de agua viva. Esa agua que una vez que la pruebas, una vez que bebes, ya nunca más sentirás sed. Esta es la prefiguración de la figura que Jesús va a venir a representar más delante. Esa agua que nos hablan los salmos, donde nos hablan y nos dicen, el hombre que es bendecido por Dios será como ese árbol plantado junto al torrente de agua que se alimentará de esa agua que corre, que camina y que siempre dará fruto y que siempre tendrá fortaleza y que siempre tendrá follaje para ser ese lugar de acogimiento para las aves, en donde siempre van a tener un lugar donde anidar y siempre van a tener fruto para alimento. ¿Qué está diciendo aquí? Lugar de donde sale el agua, el altar. Es el lugar destinado al sacrificio. Es el lugar destinado a la ofrenda de Dios Padre. De ahí es donde emanará todo. Esa prefiguración que nosotros ahorita ya la conocemos es precisamente el Yeshua, el Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Cómo es que va creciendo esta agua? Primero Ezequiel dice que empieza a caminar y el agua le da al tobillo. Después a la rodilla, después a la cintura y llega un momento en el que no toca a fondo. Es ese crecimiento que va a ir teniendo la palabra de salvación, ese torrente de saneación que va a ir avanzando. Pero no nada más es el sanear, sino es el alimentar. Estamos viendo la figura del agua que alimenta, que limpia y que corre, avanza. Dice que sale del templo y va a llegar al mar, a ese lugar salobre y lo va a sanar. No dice que le va a cambiar la consistencia al mar y que lo va a hacer en agua dulce. O tampoco está diciendo que lo que está corriendo ahorita es agua salada y que cuando llegue al mar va a ser de la misma. No, está diciendo que esta agua va a sanar el ambiente del mar. Los peces que están ahí van a ser sanados. Van a haber pesca en abundancia. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Ese es el sentido de la misericordia del Padre. Ese es el sentido que muchos años después va a tener el Evangelio. Y ese es el sentido que en esta semana la liturgia de la Iglesia nos quiere dar. Acerquémonos al Evangelio, acerquémonos al Padre porque Él es ese torrente de agua que sanea, que alimenta, que da la fortaleza y da la vida en abundancia. Del Evangelio, tenemos al Evangelista Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda. En hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos persiguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Otra vez tenemos el elemento del agua. Esta piscina que está, esta piscina llamada Betesda o Betesda, que era el símbolo de curación. ¿Qué es lo que ellos veían en la agitación? Veían al ángel o ellos se imaginaban que era el ángel el que bajaba, agitaba el agua y le daba ese poder curativo al agua. El único problema es que duraba tan poco el poder curativo que nada más una sola persona alcanzaba a ser curada. Pero podríamos decirlo, ¿qué es lo que curaba? ¿El agua? ¿El ángel que venía y agitaba el agua? ¿O la fe del que llegaba primero al agua? Cuando Jesús se acerca a este personaje que ya tenía 38 años enfermo, le hace la pregunta, ¿quieres curarte? Pero, ¿cuál es la respuesta de él? Este enfermo obviamente no sabía con quién estaba hablando. No sabía que era Jesús el que le preguntó. Él pensó que era una persona que lo iba a ayudar a llegar al agua al momento de agitarse. Sin embargo, cuando recibe la curación en esa piscina, en ese simbolismo de la curación, en ese simbolismo de ser el lugar donde era curado, los judíos lo interceptan y le dicen, no te es lícito cargar tu camilla. No fueron sorprendidos por el hecho de decir, llevabas 38 años tirado ahí. Y ahorita te ves sano. Lejos de dar gloria al Señor, lejos de dar gloria a Dios, se enfocan en el día en que se hace la curación, en sábado. Ellos preferían defender la ley que esperar a que el hermano fuera curado. Ellos preferían darle ese sentido de misticismo al agua que pensar que Jesús podía curarlos. Le daban más peso al sábado que a la misma curación. Pero tenemos la misericordia del Padre. Esa agua viva que acabamos de leer en Ezequiel, lo volvemos a encontrar aquí, en la piscina. Y vemos a Jesús actuando alrededor de la piscina. El agua nuevamente juega ese papel importante en la sanación. Importante en el proceso de vida. Importante para el pueblo judío. Seamos esos personajes que no estemos esperando la agitación de la piscina. Que no estemos esperando a que sea ese momento para poderle ganar a alguien más. Tenemos al Evangelio. Tenemos la palabra del Evangelio. Tenemos las acciones de Jesús que nos dicen, ¿Quieres curarte? Bueno, levanta tu camilla y anda. Tomemos esas palabras para nuestro corazón, para nuestro andar, para nuestra vida, para nuestras relaciones con el hermano. Toma tu camilla y anda. Levántate. Eso es lo que tenemos en este tiempo de gracia. Y esa es la misericordia que Jesús, torrente de agua viva, predicho por Ezequiel, nos va a sanar. Por donde pase ese torrente, habrá sanidad. Si esa alobre el agua, si está contaminada, esa agua lo contamina. Y por donde pase y siga pasando, habrá vida. Habrá follaje. Habrá fruto. Habrá sombra. Para el descanso. De la oración colecta, hoy, martes 29 de marzo del año 2022, martes de la cuarta semana de cuaresma. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!